La Vía Noticias Gracias por esta oportunidad, gracias por la invitación Bueno, un buen consejo que hizo usted Si, gracias a Dios fuimos catalogados en los mejores concejales del Cauca Por el argumento, por el respeto, por la crítica constructiva Y no hablamos mal de las personas ni de nadie Sino que hablamos mal de los procesos o los proyectos de acuerdo Que se corrigieron, se fortalecieron los que se sacaron adelante Y los otros se rechazaron los que no son proyectos de ciudad Yo siempre le he dicho a la audiencia Que da gusto cuando uno va al consejo y encuentra a los concejales Que saben debatir, que argumentan el por qué sí o el por qué no En cuanto a lo que se está decidiendo Claro, es una responsabilidad muy grande con la ciudad, con el municipio Y sobre todo con las personas que confían en uno Entonces uno tiene que ser muy responsable en estas actividades En cada uno de los diferentes proyectos de acuerdo Y lo más importante, respetar los puntos de vista de ellos Porque ellos lo eligen a uno para que uno los represente En los diferentes presupuestos y proyectos de acuerdo a nivel del municipio Cuando usted en un debate o en la aprobación de algún proyecto Concejal Julián manifestó sí su voto a ese proyecto o a ese debate Era porque tenía argumento y cuando dijo no también los tenía A eso me estoy refiriendo, que ahí está la responsabilidad de un concejal Gracias, gracias Jaime, sí es mi responsabilidad No solo con la comunidad sino con el municipio en pleno La idea es ser responsable, disciplinado Y lo más importante, ser amigo y no cambiar, no cambiar nunca Es un trabajo, todos pueden aspirar, todos pueden aspirar Pero es un trabajo de mucha responsabilidad Con la misma comunidad, con la ciudad Y sobre todo con la administración municipal Que se cumpla el plan municipal de desarrollo ¿Por qué el concejal Julián Agustescha quiere volver nuevamente al concejo? Me faltaron varios proyectos y no se va a alcanzar a... Ya se acabó esta administración, creo en Popayán Pero nos faltan muchos proyectos importantes de ciudad Como cual, las bibliotecas públicas Necesitamos más bibliotecas públicas en el municipio de Popayán Una en cada comuna Necesitamos la estación sur de policía La estación sur de policía no puede quedar en el barrio Bolívar Debe quedar en el sur del municipio de Popayán Fortalecer la occidente y la de carabineros Tres, necesitamos crear la oficina de cooperación internacional en el municipio de Popayán Porque es fundamental Es fundamental jalonar más recursos Ya que el presupuesto del municipio es muy escaso Y realmente hay muchas necesidades en el municipio Y tres, seguir fortaleciendo el fondo de emprender El fondo de emprender es fundamental Ya que el empleo en Popayán es muy difícil Y apoyar a los pequeños emprendedores, empresarios Desde la administración municipal Esos son los puntos de vista fundamentales Y seguir siendo una persona con criterio Con argumentación Y lo más importante Trabajando de frente con la comunidad Usted se ha dado la lucha Ahora que menciona esto de la estación sur Se ha dado prácticamente Y me consta como periodista La lucha a que se construya esta estación Inclusive se hablaba del sitio antiguo a Perrera Antes que no se pudo por diferentes situaciones Pero es uno de sus propósitos, ¿verdad consejado? Uf, es un proyecto que tiene hace mucho tiempo Y sí, pero no se pudo en la Perrera Municipal Porque el Ministerio no lo tumbó Porque no puede haber una institución educativa A menos de 100 metros Y ahí tenemos el Divino Niño Jesús y Don Bosco Entonces por eso no se pudo en este sitio Estamos ofertando ese sitio a futuro En el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Para que se construya ahí la Biblioteca Pública del Sur El terreno también fue en el Pajonal Donde se está haciendo el estudio En el lote del Pajonal Y en exactamente los AUSES Cerca de una institución educativa Que ya no es institución educativa Esos son los posibles sitios Estamos buscando que realmente quede Esto en el nuevo Plan Municipal de Desarrollo Y se gestione estos recursos para la construcción ¿Qué más le tenemos que decir a los payaneses Para que depositen el 29 de octubre El voto en este buen concejal Julián Aushecha? ¿Puedo decir el partido y el nombre? Sí, claro, con mucho gusto Gracias Soy avalado por Cambio Radical Pertenezco a Cambio Radical Y me asignaron el número 1 En el tarjetón del Consejo A veces solo votamos por dos tarjetones Los que tienen fotografía o nombre El tarjetón del Consejo no va a tener nombre ni foto Solo tiene el logo de Cambio Radical Y nos apoyan marcándole una X al logo de Cambio Radical Y posteriormente al número 1 Yo siempre he manifestado finalmente, concejal En esta nota que le hacemos Que de un buen consejo que elijan los payaneses Depende también el desarrollo de la ciudad Y que pueda trabajar el alcalde o alcaldesa próximo Totalmente de acuerdo Es como la junta directiva del gerente El gerente es el señor alcalde o alcaldesa Que elija la comunidad Y la junta directiva es el consejo Son 300 candidatos para 18 cupos No 19 Porque la segunda mayor votación del alcalde Automáticamente pasa a ser concejal De nuevo recordemos Entonces como lo buscan el próximo 29 Cuando las personas lleguen a la urna Ahí y quieran votar por Julián Ausecha Gracias Jaime Un cordial y respetuoso saludo A todos los televidentes de la vía Y decirles si los invitamos A que nos acompañen en esta causa de responsabilidad Con el municipio de Popayán Como votando Cambio Radical Marcándole una X a Cambio Radical Al logo de Cambio Radical Y posteriormente al número 1 Que es mi número de representación En estas contiendas Muchas gracias por la invitación Y un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!